Bien, y a continuación conoceremos un lugar que visitamos hace algunas semanas, un lugar que se ha ganado un espacio gracias a sus ricos cafés, sándwiches y pasteles, y que ahora también entrega una oferta para un público especial, que seguro no dejará de visitar este lugar. Un espacio para la conversación, la tertulia y el paladar. Gonzalo Urán nos muestra nudamente un lugar 100% recomendable. Hemos vuelto a un lugar único en la provincia de San Antonio. Exquisitos cafés, una pastelería fina, y esta vez con importantes novedades que pasaremos a conocer a continuación en un nuevo 100% recomendable. Debido a la buena respuesta por parte de clientes y visitantes, decidimos volver a este lugar que se destaca por tener los mejores y más ricos cafés de la provincia, acompañado de una fina pastelería y exquisito sándwich gourmet. Café London, un acogedor lugar ubicado en Lauro Barros 139, se abre paso para ser el mejor lugar de encuentro. La gente aprendió a apreciar este espacio que abrimos para la gente de San Antonio. Estamos incorporando nuevos productos, siempre estamos tratando de innovar, todas las semanas estamos tratando de traer cosas nuevas, y la verdad es que tuvo una respuesta bastante positiva. Estamos súper felices. Y como todo buen lugar, las novedades hay que darlas a conocer, y es así que Café London ha querido expandir su carta en fina pastelería, esta vez para un público que muchas veces es dejado de lado, pero que también tiene la necesidad de disfrutar de exquisitos sabores, como los que ofrece este atractivo lugar. Siempre estamos preocupados de nuestros clientes, y conversamos mucho con ellos, y hay muchos clientes de nosotros que tienen esta enfermedad que hoy día es del futuro, que es el problema de los celíacos, los diabéticos, la gente intolerante a la lactosa, y por esas como mini encuestas que hacemos, vimos que teníamos un alto público que tiene esos problemas. Entonces incluimos en nuestra pastelería productos sin lactosa, productos para celíacos, sin gluten y sin azúcar. Pastelería destinada a diabéticos, celíacos y exquisitas preparaciones sin lactosa ofrece desde ahora en más Café London, el cual busca que todos sin distinción puedan saborear su exquisita oferta gastronómica. Intolerancia al gluten de trigo, cebada, centeno y avena en algunas personas hizo que Café London destinara su oferta en pastelería a este grupo, que junto a los diabéticos anhelaban un espacio para ellos. Darle un espacio a la gente que no tiene la oportunidad de poder comer estas cosas ricas, dulces, darle un espacio para que ellos puedan tener la oportunidad de consumir cosas dulces, pero sin que les traiga problemas a su salud. Un lugar de encuentro, reuniones con amigos, cierre de negocios, una entretenida tertulia ofrece este café ambientado en la capital de Inglaterra, en la cual la atención personalizada y dedicación de sus dueños se puede apreciar en todo momento. Cada vez estamos incluyendo más novedades de los cafés, tenemos una alta gama de sabores, de esencias que estamos incorporando, vamos a llegar ya más o menos a los 20 tipos de sabores de café, incluyendo la pastelería que es la innovación que tenemos. Capuchino, caramel late, expreso, moca chino, chocolate caliente, té con sabores y con precios razonables, acorde a la calidad de estos productos, usted podrá degustar en Café London. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a las 9 de la noche, los invito a disfrutar de este concepto nuevo en cafetería, en pastelería, en sándwich, algo sano, algo rico y que incluimos a todas las personas. Un momento agradable en torno a un rico café, a ricos pasteles de primera línea traídos desde la capital y sándwiches tradicionales y gourmet podrá pasar en este innovador café catalogado por los propios clientes como un lugar único en San Antonio y que en poco tiempo ha dado que hablar por su atención y una oferta única, inclusiva, sin distensión. En primer lugar la atención es regia y acogedora en local, pero yo siempre a la dueña le reclamaba que tuviera algún galletón, alguna cosa sin harina porque no tolero bien la harina yo por ser diabética y aquí no hay locales con eso y cuesta mucho encontrar productos que no tengan harina, o sea que no tengan gluten. Entonces siempre le estaba pidiendo eso yo, entonces cuando vengo yo me sirvo solo un tecito porque no puedo comer nada de lo rico que hay ahí, pero ahora tengo la buena noticia que sí, que va a haber atención especial para celíacos, para diabéticos, que cada día son más. Es un lugar bastante diverso, tiene una decoración única, aparte de que la atención es maravillosa. Y realmente me encantó, mi mamá me lo había recomendado, ella también venía para acá con sus amigas siempre y mucha gente había escuchado hablar de acá y ya decidí probarlo. Importante recalcar que además cuenta con wifi, ideal para aquellos que quieren en torno a un rico café o té, realizar trabajos o navegar por internet. Pastelería de primer nivel para todos y sándwich que no solo usted puede degustar en el mismo café, ya que también puede pedir o reservar para llevar a su hogar al número más 569-4271-2462. Una cabina telefónica tipo café boutique, con variados tipos de café traídos desde la mismísima capital de Inglaterra, es parte de este acogedor e imperdible lugar. La idea de la implementación de la cabina en sí es más que nada para tratar de hacer una innovación porque muchos de nuestros clientes nos preguntan muchas cosas de Londres y estamos importando cosas chicas como joyeros, gorros, diferentes artículos traídos directamente de Londres para que la gente igual conozca un poquito y vea que la calidad de producto que tenemos al alcance de todo bolsillo. Un espacio único en la ciudad puerto ubicado a pasos de la clínica de San Antonio, el cual ahora con mayor razón no puede dejar de visitar, en donde todos tienen cabida y encontrarán las mejores preparaciones y sabores únicos gracias a esta atractiva oferta en pastelería y ricos sabores. De lunes a sábado, entre las 9 y 21 horas, usted puede visitar Café London, un lugar que al ir por primera vez encanta y reencanta y de seguro quedará dentro de sus lugares favoritos de la ciudad. Un espacio innovador que ya es una realidad gracias a una visión integradora ricas preparaciones y gran atención. Y con estas ricas preparaciones, esta pastelería fina dedicada 100% a celíacos, diabéticos y también productos de silactosa, además de este rico mocachino, culmina un nuevo 100% recomendable en un lugar único en la provincia de San Antonio, un lugar que está dando que hablar. Esto es el Café London, un lugar 100% recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!